Bienvenidos a otro video amigos, soy JP, ojos de Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate random Así es, ya estamos en el segundo capítulo de la serie la cual espero obviamente les encante y les sigue encantando un montonal Y que le puedan dar bastante apoyo, pero bueno, ¿saben cómo funciona ya esto? Ya lo expliqué en el primer capítulo, es una página la cual me da Pokés completamente aleatorios Busco, voy guardando cada uno y sigo randomizando para hacerlo más divertido Y al final el último Poké puedo tener tres oportunidades por el tema de que tal vez si me salgan Pokés que no estén evolucionados Los cuales tendré que llevar, pero bueno ya he comentado esto, vamos a ver que tal nos va, espero que les encante como ya saben Y vamos a comenzar con la primera randomizada señores Ok, el primer Pokémon va a ser Kartana, me viene bastante bien Kartana me viene bastante pero bastante bien Saben que voy guardando cada Poké en cada slot dependiendo del orden que tengan así que ya lo sabemos Pero bueno, vamos ahora por el segundo a ver que tal está Primer Poké y Kartana, segundo Poké va a ser Ok Charjabug ¿Qué diablos voy a hacer con un Charjabug? ¿Alguien me puede explicar cómo diablos puedo llevar esto? No tengo la más remota idea pero salió y va para el equipo, sí o sí Ok, bien Vamos ahora por el tercero a ver que tal nos va en el tercer slot que esperemos que sea algo bastante bueno Ok, bien, del Maiz, del Maiz, como le guste llamar, bien, bien, bien Ok, se va contemplando, mi equipo es exageradamente débil a fuego de momento, lo cual no me gusta lo más mínimo Pero bueno, igualmente había opciones brutales como este Golisopod, como este Mudsdale Que desafortunadamente no me tocaron Pero bueno, vamos ahora por la siguiente esperando que sea algo mil veces mejor Algo que sea resistente a fuego por lo que más quieras Ok Nihielgo Bien, me gusta, Nihilego Nihilego me gusta bastante Resiste fuego Es un gran Poké, es bastante interesante El equipo está, está curioso, saben, el equipo está bastante bueno Vamos ahora por la, la quinta y penúltima Que esperemos que sea algo igualmente bastante bueno Ok, Tapu Koko Saben, Tapu Koko es una gran opción El equipo está, está bastante roto, saben, el equipo está rompiendo bastante Vamos ahora por la sexta y última que esperemos que igualmente sea algo bastante decente Formantes 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 La prevolución de Saben Le voy a dar otro Por, tengo tres opciones aquí Así que vamos a darle otro porque Lo más seguro es que quiera llevar con el Evio Light a este Así que Formantes No, ¿saben qué? Otro, sí, otro Vamos a darle otro randomizado Drampa Drampa estaría bueno Drampa estaría bastante Bueno Me gusta Drampa Me gusta Me, me llevo a Drampa Me llevo a Drampa ¿Qué diablos? Ok Vamos a ver El equipo es el siguiente Kartana Charjabug Delmice Eh, Nihilego Tapu Koko Super roto que me tocó Y por último Drampa Ok, bien Paso esto a la DS Y en nada Estamos de vuelta Bienvenidos de vuelta amigos Ahora sí ya estamos con el equipo En la 3DS Fue exactamente los 6 Pokés que nos tocaban el día De hoy Así que Vamos a ver bastante rápido Qué tal nos van Esperando obviamente que salga todo bastante bien Ahí está la gran estrella de este equipo El buen Charjabug Tal vez lo más Lo trataré de usar Les juro que lo trataré de usar Así sea lo último que haga Si el combate lo regale Traje la mejor variante Que en lo personal pude conseguir Que tampoco había tantas opciones ¿Saben? Tampoco era que Que tuviese para regalar opciones Con el buen Charjabug Pero bueno Vamos en fin A ver qué tal nos da El problema es bien sencillo Pueden ver el pedazo de equipo Que se marcan los rivales Y el que yo traigo No es el mejor Así que Va a ser interesante el combate Claro que lo va a ser Pero bueno Vamos a ver Qué tal nos va El día de hoy Ok ¿Con quién podríamos comenzar? Creo que podríamos comenzar En este caso Con lo que sería El buen El buen Delmice No, 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 no Nihilego Nihilego Nihielgo Nihilego Me gusta bastante ¿Saben? Podría ser un gran poke Para comenzar Es bastante rápido Pega bastante fuerte Traemos banda focus Por ese lado me siento Bastante seguro Pero No, ok Es que es una gran opción Para comenzar La verdad sea dicha Es una grandísima opción Otapukoko Nihilgo No sé Creo que vamos a traer aquí A este Nihilego Vamos a traer aquí A este Tapukoko ¿Qué diablos? Solo se vive una vez Charjabu Solo se vive Una maldita vez Así que Vamos a ver Qué tal nos va Con este Con este gran poke Esperando Obviamente Que dé resultados Bastante buenos Ya ha pasado Cerca de 12 horas Desde que grabé El primero Así que Vamos a ver Qué tal nos va No sé Se note o no Pero vamos a ver Qué tal nos va En este caso Vamos a ver Qué va a comenzar Con Tapukoko Que al final del día Me viene bastante bien Por el tema de que Mi querido Nihilego Tiene la banda focus Creo Así que por ese lado Me siento seguro Sé que lo voy a aguantar Que me viene bastante bien Vamos a ver Que ahora viene Con Electrogenesis Ok Vamos a tirar Del onda Tóxica Es lo que más potencia Encontré Para este poke Es con lo que siento Ok Bien Vamos a ver Qué tal lo va a cambiar Lo más seguro Si lo trae Que es obvio Va a cambiar A este Aegu Slash No tengo nada Para matar Aegu Slash No tengo Realmente Nada Para matar Lo más que pueda hacer Va a ser Al final del día La estrategia Que mejor le pude sacar Va a ser Para paralizar Para confundir O sea Trae una variante Lo más porquería Que pude encontrar No puedo recuperar vida No tengo absolutamente nada Poco resplandor Lo aguantamos Bastante bien No sé Es lo mejor Que pude conseguir Para este poke ¿Saben? Es básicamente Lo mejor Que pude conseguir Para este poke Y Y no sé Simplemente No sé Vamos A ver Qué tal nos va Ahora viene Con el tema De escudo real Y Ok 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 Dije Tenía bastante Pensado traerlo Obviamente Porque Si me saliese Este poke Que era Era lo malillo Por así llamarlo De esto Y no lo trajese Iba a quedar Como un patán Iba a quedar Como un tonto Verdaderamente Porque No tendría Bastante sentido ¿No? Así que dije ¿Saben qué? Que se jode el mundo Vamos a traerlo Y a ver Qué tal nos va Ok Ahora Recordemos Ok Vamos a ver Que de verdad Cambió en contra De De un Charja Bug Lo hicimos cambiar En contra de De este poke ¿Qué diablos Les puedo explicar? ¿Qué más Les puedo decir? Nada Nada Nenés Charja Bug Quieran o no Le está dando Problemas ¿Saben? Es lo mejor Que podría decir Le está dando Problemas Y bueno ¿Saben? Vamos a ver Qué es Mega Salamence A ver Qué diablos Es lo que nos depara El destino En contra de este Mega Salamence De verdad Es que el problema Es que trae a Tapococo Trae a Mega Salamence Trae a Egg Slash Yo traigo A este Charja Bug No No sé No sé Pero bueno Igual Aquí lo tenemos ¿Saben? Aquí lo tenemos Ok 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 Bien Ah Desapareció el campo eléctrico Con lo cual me viene bastante mal Porque en verdad Me habría sido bastante útil La verdad Vamos con otro contoneo Sí Sí Lo va a cambiar Vamos a continuar contoneando Y Yo voy a ir de contoneos Y de paralizar ¿Saben? Es lo que yo voy a hacer O sea Es para donde voy a optar Es lo que voy a decidir hacer Este lado Que le voy a decidir Joder a este rival Que se siente Que te jueguen cosas extrañas ¿Eh? ¿Qué diablo se siente Que te jueguen Cosas asquerosamente extrañas? Te jode ¿No? Te jode ¿No? Ah ¿Verdad? Ah ¿Verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Dime Dime ¿Qué diablo se siente? Que te jueguen cosas porquerías No entiendo como Pero Está siendo útil La submanera Pero Está siendo útil ¿Saben? Vamos ahora con rayo carga Fue lo mejor que le pude encontrar Fue el mejor No lo falles amigo No lo falles Por favor Aunque recordemos que ahora Existen varias posibilidades Una de ellas es que Se paralice La otra es que Se confunda La otra es que Se pegue Hay varias oportunidades En este caso De verdad Por ese lado Estamos bastante bien Charja bug Dios Que asco me da Pero Está funcionando No sé De verdad Combate random Que mal es Que Si la insignia De este De esta serie Es Combate random Siendo sinceros Que más se podrían esperar De un combate random Ok Aquí va a cambiar de forma Lo cual No me viene Nada Pero nada bien Ahí cambia de forma Ahora viene con Bola sombra Dudo bastante Que lo aguante No te lo aguante Aún no lo vamos a aguantar Lo malo es que No traemos nada Para resistirlo Que Que quieran o no Termina jodiendo bastante Quieran o no Termina siendo molesto Para mi Me termina jodiendo Bastante la existencia Vamos a conectar Ahora de chispazo Que saben Que no le quito La gran cosa Pero bueno Igual y daño es daño Saben Al final del día Daño es daño Nenes Ok Vamos a ver Vamos a ir con contoneo Vamos a rogar Esto ya es rogar Que se pegue en este momento Para mi Si se pegue en este instante Sería Maldita sea Lo mejor de este mundo Por lo que más quieras Pégate a ti mismo Ahí está Dios Charjabug Se acaba de cargar Ok Charjabug Se acaba De cargar A una Eggslash Que diablos Señores Que diablos Este video Tiene que tener Tiene que tener Bastante apoyo Y no sabe No nos mintamos Este video Espero que esta Se pueda convertir En la de las series Insignias del canal Que le puedan dar Un apoyo Descomunal De verdad Lo agradecería De formas Brutales Saben Brutales De verdad Charjabug Dios Que OP Que OP Señores Charjabug Don OP Así es como lo vamos A conocer Ok Bien Vamos Ahora A tirar De Onda Tóxica Que es lo que Más fuerte Pega para mi Que pega Bastante fuerte De verdad Ok Bien Me viene bien Que lo cambie Porque Bastante simple Soy más rápido Que Eggslash Ahora que Eggslash Está paralizado Lo cual Para mi Es algo Bastante Pero bastante Bueno De verdad Me viene Fantástico Aparte le quito Más de la mitad De la vida Con algo Que ni siquiera Es muy eficaz Vamos ahora Con joya de luz El cual Es muy eficaz Le pegamos Igualmente Con stab Me lo voy a cargar 100% seguro Y después de eso Vamos a estar A más 1,5 Porque Vamos a estar Bastante Busteados Señores Lo cual Me va a dar Si o si La seguridad De que Nos vamos a terminar Cargando A este Tapu 100% Puede que sea Más rápido Que yo Lo más seguro Pero Me da bastante igual También me da Bastante igual Ya que Traemos El banda focus Y onda tóxica Me da La confianza Que Aparte soy más rápido Que él Ok Me viene bastante bien Y en este momento Tapu Koko Es imposible que lo aguante Nadie se mienta Charja Bug Fue el que Lo hizo casi todo Paralizó Un Mega Eggslash Se cargó El solo No perdón Paralizó A una Eggslash Paralizó Paralizó a este Mega Salamence Se cargó El solo A este A Eggslash Él fue el que Lo hizo Charja Bug Fue el que Maldita sea Lo consiguió Ok Ok ¿Qué les puedo decir Señores? Hay días que Las cosas Por alguna razón No salen bien Vamos a continuar Combatiendo Me quito el peso De encima De que el Poké El cual iba a ser Más complicado De utilizar Que estoy seguro No nos mintamos Más de alguna persona Pensó No lo va a llevar Conociendo a JP No lo va a llevar Lo utilizamos Y brilló De que maldita forma Vamos a ver Que tal nos va Ok Este equipo ya Es un poquito Más estándar Este equipo ya Es un poquito Más Más Tranquilo La verdad Así que está Bien por ese lado Ok Bien ¿Con quién Podríamos comenzar Acá? Creo que una buena Opción para comenzar Acá sería Este Tapu Koko Que al final del día No lo utilicé Para nada Lo cual es Ahí estaba También creo Que otra opción Buena Podría ser Este Del Mais Del Miss Del Miss Si Es una opción También creo que Bastante interesante Y para culminar ¿Quién les gustaría? Estoy pensando En este En Cartana Cartana traigo Una gran opción Para Cartana La variante que traigo Para Cartana Es brutal El problema Es que no traigo Nada de acero Traigo lucha Y planta Ataques Nada más Lucha Y planta Este Nihielgo Me viene Bastante bien En contra De tres Pokés Que trae Bastante De verdad Bastante bien Así que Creo que Lo vamos a traer Aquí Otra vez Porque Es que De hecho Él mata Solo A este Tapu Coco A Tapu Fini A este Marowak Se los cargue El sol Así que Trayéndolo Me aseguro Que al menos El 50% Del team De mi rival No va a ser Un problema Realmente tan grande Para mí Sino que va a estar Más bien controlado Lo cual me viene Bastante bien Así que Vamos a ver Que tal Que tal Nos va En contra Del segundo Combate Del día De hoy Ayer Que no Aunque se me Ha olvidado Leí los comentarios Del video Y todo Me estaba poniendo Que les gustó Más el personaje De cara De que Josefa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo encuentro Sentido No sé Yo no sé Traemos una Variante mixta Cabe Recalcarlo Que la Variante Que traigo El día De hoy Es mixta Funciona bastante bien Rompe bastante fuerte De verdad Creo que es Una Una variante Bastante guapa Creo que traemos Una variante De verdad Bastante Pero bastante guapa Y que puede causar Realmente Estragos En contra De cualquier equipo Que nos pongan Enfrente Lo cual está Bastante bien Pero Es que miren a Josefa Pelo blanco Camisa rosa Gorrito Coqueto Está brutal No entiendo Cómo no les puedo gustar Yo no sé Yo no sé Absolutamente Nada Pero bueno Vamos a ver Que en este caso Viene con la Mega evolución Mega Si sorpude Y va a ser Un Pokémon Bastante complicado Para mí Afortunadamente Estoy más rápido El otro problema Es que No sé Con qué Venga Le quitamos 75% Vamos a ver Que es una Variante de Agilidad Lo cual Ahora le da Bastante Lo sea Duplica su Velocidad En este momento La cosa Es que Recordemos Que él tampoco Es un Poquet Tan veloz Y recordemos Que tampoco Es un Poquet El cual Ya de por Si maneja De relevo Ok Dependiendo De a quién Se lo vaya A cambiar Esto puede Ser bastante Complicado Relevo Cualquier Maruag Ahora A más Dos De velocidad Y si trae Para rayos Esto podría Ser GG Bueno no No va a ser GG No se preocupen Vamos a Sacrificar Aquí A este A este No va a ser GG Se los aseguro Por Por este Lado Estamos Seguros Traemos Un Poquet El cual Trae una Banda Focus Bastante Rica La cosa Ahora va a ser Bien sencilla Si viene con Terremoto Delmice Lo va a aguantar A pesar de que Pega con Esta por A cero Recordemos No es A cero Así que Supongo Que lo debería Poder aguantar Bien El crítico El cual Me termina Jodiendo Bastante Porque Ese es No estoy seguro Ahora como funciona El crítico Que igualmente Son 50% O realmente No tengo una idea Bastante clara No se Mejor dicho La verdad La cosa es que Ahora Hueso sombrío Ok Estaba esperando Un envite Igneo Que para mi Habría sido Más que Fantástico Pero al final Del día Así se soluciona El problema Porque me sigue Pegando Súper eficaz Y por ese lado Sigue estando Bastante Vamos a meter Aquí a este Nihilego Recordemos Traemos Banda Focus Por ese lado Siento la confianza Que necesito sentir Sabemos que Tiene el hueso Hueso Creo que se llama No estoy seguro Así que Él Él sabe Que es Más rápido Que yo Ah Me lleva La Es cierto Pega dos veces GG GG Es cierto Pega dos veces Ok No puedo hacer nada Creo De hecho Si Vamos Vamos con Pájaro Osado Tal vez Es que Es que daba Igual Porque no No le iba a poder Hacer Absolutamente Nada ¿Quién ¿Quién diría Que al final Del día El equipo Que realmente No nos mintamos Que realmente Era el jodido Que realmente Era el complicado No iba a ser Tan complicado Como este segundo En el cual Le metieron la paliza De vida ¿Quién iba a esperar Que trajese un sensor Con relevo ¿Qué tan random Tiene que ser eso? Alguien me puede explicar Porque en lo personal En realidad Yo no tengo La más remotidad Pero bueno Igual Sea como fuese Hoy Ha sido un gran día Hoy tuvimos Dos combates Bastante buenos Bueno Buenos Una nota La verdad Pero igualmente El combate De Charja Fue Fue más de lo que Podía pedir Fue más de lo que Podía esperar Y brillamos Con un poke El cual Es como un camioncito Es raro Pero bueno En fin Espero que les haya gustado Bastante Que lo puedan apoyar A muerte Que lo puedan compartir Que lo puedan Se puedan suscribir Y recuerden Puede salir cualquier cosa En esta sección Vamos a tener cualquier poke Que salga Lo cual le da Cierta diversión Y cierta variedad A los pokes Que terminaremos trayendo Que siempre está bastante bien Así que Sin más que decir Gracias por el apoyo Tan brutal Que espero que lo puedan compartir Comentar Y todo lo demás Que estaría brutal Activar el tema De las notificaciones Seguirnos por Twitter Twitch Y todas las redes sociales Amigos Hasta pronto Y adiós señores Me siguen preguntando Por qué en el video señores No tengo la más remota Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.